Todo el mundo sabe quién es el compañero de estos dos. Y cada uno tiene una misión. Y la misión podría cumplirse antes de este domingo. El compañero de equipo para ellos dos, Demilgado, que ve en Canadá, con 266 libras, es Kevin Owens. Uno de los más grandes en el mundo. Y nadie puede objetar eso. ¿Tú ves Kevin Owens o es su hermano mayor? ¿Cómo se llamaba? No te hagas el tonto. No te hagas el tonto. Eso era una agarrada de pelo. Una toma de pelo. Entonces, él puede hacer tomas de pelo y entonces acusa a los demás de mentir cuando él es el mentiroso. Él lo reconoció. Él lo reconoció. Dijo, mira, ya vamos a dejarnos la guaraníngue, chicos. Ya, vamos a decir la verdad. Yo soy quien soy. Yo eres quien eres. El día que vengan los dos a ser equipo en el ring, ese día yo me cayó la boca. ¡Oh, buena sacanilla del maestro Heibel! ¡Oh, gracias! ¡Adiós! En el evento que han dado. Ahora, enfrentarse de esa manera a alguien como Rey Misterio y ponerlo a gozar es algo que muy pocos pueden hacer y decir. Y a ver por cuánto tiempo puede. Pero por lo que lo intenta, ¿no? Lo intenta tanto bien. Mira, 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 mira. Buscaba el chango. ¡No, Dios mío! Para allá es, dice el maestro. Mucha experiencia de parte de nuestro Rey Misterio. Con las pinzas. Bonito, bonito, bonito. El maestro es el maestro. Torniquete al brazo. ¡Oh! Y entra Dominic con mala intención. Directo al rostro. El maestro Heibel, que es otro maestro también. Diferente, pero también maestro. ¡Ajá! 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 ¡Toma! No opines, no opines. El de la esquina. ¡Hermoso suplex! ¡Cómo lo engancha! ¡Lo hace volar! ¡Engaché de pierna! ¡No, cambié de parecer! ¡Para otro suplex hermosísimo! ¡Cómo lo abraza! ¡Uno y dos! ¡Y no por cariño! Y hoy, buscando el relevo, pero no llega. El torniquete al brazo tampoco lo deja. Antebrazos. Bien aplicados por parte de Dominic. Buscando altura y con el látigo. ¡A volar! Le dice a Chad Gable. ¡Entra K.O. ¡Le va a volar! ¡Para Ryan! ¡No era el legal! ¡Otis! ¡Otis! ¡Mira! ¡Oh! ¡Cómo lo hace volar! ¡Es el legal que aquí están todos! ¡Qué pasó aquí! ¡Oh! ¡Hablando de...! ¡Y otras patadas también! ¡Oh! ¡Pero qué es eso! Una moñona para el pobre Otis que ha hecho para merecerse tanto odio. Oye, ¿quedaba fuera o quedaba fuera? Esas eran las únicas opciones. Este equipo está demasiado misterioso para mi gusto. Sobre todo porque hay un oponente que no conozco su nombre. Y más tarde habrá una firma de contrato para la lucha en desventaja de dos contra uno de el todopoderoso. O más el gigante nigeriano y MVP. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tráiganme más agua que me quemo! ¡Por favor! ¿Cómo cayó? ¿Viste cómo se golpeó la espalda? ¡Ajá! 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 ¡Uss! ¡Ajá! ¡Pobre Dominic! ¡Monday Night Raw camino a Hellen! Es el tremendo combate de relevos australianos esta noche maravillosa de Raw. ¡Oh! ¡Ay, papá! ¡Qué bonita la cruzeta! ¡Cómo se dispara! ¡Cómo se dispara en el centro del ring! ¡K.O. ¡K.O! ¡Venciendo rápidamente a Dominic Mysterio! ¿Qué va a hacer? ¡Está nadando al lado equivocado! Sí, yo creo que no se da cuenta, así que ahora sí, está tratando de llegar... ¡Oh! ¡Oye, Rey! ¡El mal ejemplo no conviene para tu hijo! Bueno, lo salvó, así que yo no sé de qué ejemplo tú hagas. ¡No, chicos! ¡Eso es tramposería! ¡Eso no se debe permitir! ¡Por favor! ¡Lo estarías aplaudiendo si hubiese sido el otro día! ¡Que no! ¡Jamás! ¡Es ilegal! ¡Otis es ilegal! ¡El pupilo! ¡El guapetón! ¡Oh! ¡Tremendo lazo que el esquinero! ¡Lo siento! ¡Lo siento por ti, Dominic! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, lo va a aplastar! ¡Santa Mayulla bendita lo va a aplastar! ¡Es todo! ¡Ya está! ¡Y! ¡Oh! ¡Se movió justo a tiempo! ¡Qué espachurrada la que iba a recibir! Claro, y ese tamaño es el tamaño que tiene, pero también es músculo. Entrena como es. Su compañero de equipo es su compañero de entrenamiento. Y los dos levantan peso como es. La venganza del maestro Gaito por lo que pasó la semana pasada. Porque ese otro ganó porque quiere Wicke. La banderita no se produce. ¡Oh! Así las patadas de Mula con el centro del pecho. Falla el lazo. Y ahí está los troques severales. ¡Ay, rodillas! Rodillas, rodillas. No tiene dónde ir. No tiene dónde ir. ¡Y! ¡Oh! ¡Abalancho en el esquinero! ¡Abalancho también para KO! Repite la dosis para el maestro Gaito. Shad, es tu oportunidad. Tiene la fuerza que tiene. ¡No, no, no! ¡Que no lo mareen! ¡Oye, me mareen! ¡Acabó! ¡Y no voy a contar! ¡Y no voy a contar! ¡Y no hizo falta que contara! ¡Uy, qué bombazo! ¡No vas a decir nada! ¡No vas a decir qué tramposo! ¡Cómo es posible! ¡No, no, no, no! Los otros lo hicieron primero. ¡Oh, plancha bonita! ¿A dónde vas, pajarito? ¡Ah, que aquí no hay rama! ¡Oh, oh, oh! ¡El impacto de la costa! ¡El impacto de la costa! ¡Pobre Oto! ¡Salió volando! Yo se los dije. Esto es un merequetén. Esto es un bululú. ¡Fuera! Dominic Misterio. ¡Ojo a las pinzas bonitas! ¡Lo prepara el maestro del 6-1-9! ¡Viene con todo! ¡6-1-9! ¡Nadie en casa! Y con el impulso que traía. ¡Oh! ¡Dios mío, qué error! ¡Dios mío! Hay que hacer una prueba de ADN. ¡Ese patrón! ¡No, no, 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 no! ¡Señora árbitro! ¡Señora árbitro! ¡Eddie, Eddy! ¡No! ¡Dobles 6-1-9! ¡Otra vez! Esto se acabó. Mira esto, de cabeza lo va a plantar. ¡De cabeza lo va a plantar! ¡Mira, 3 días allá! ¡Oh, lo hizo girar! ¡Es malévolo! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡Qué victoria! ¡Y qué manera de tomar impulso de camino a Hell in the Cell! ¡La victoria para los Misterios! ¡El rey dominic Misterio es Ezekiel! Amigos, el talento yo no lo puedo negar, pero todo el mundo vio que lo que sucedió fue un pequeño error. Bueno, más bien un gran error. Esta patada le tiene que haber movido la mandíbula al pobre Chad Gable. Y lo aprovecharon los enemigos. Doble 6-1-9 para Chad, que ni siquiera sabía dónde estaba parado. Y después, véanlo como bandera. Y lo hace girar y... ¡Cataplón, chin-chin! Obviamente, el error fue lo que costó la derrota del equipo de mi caballo. ¿Qué digo? De KO. Quiero ser un hombre imparcial. ¿Tú, imparcial? Dije, de KO. Ya, me corregí. Un pequeño error, muchachos. Hay que hacerle una prueba. Todo lo molesto que le dé la gana, pero no ha visto luces. No se ha llevado una victoria en Day City. Ni siquiera una vez. No ha logrado probar nada. Hasta el domingo, ya verás. Yo digo, una prueba de ADN esa patada. ¿Ah? Fue demasiado fuerte. Una patada de cien pies. Y la Academia Alpha como que no está muy contenta con el propio KO. Después del patadón que le regaló a Game. Bueno, amigos. Esto es realmente una locura camino a Hell y Giselle. La estructura de Hell y Giselle. ¿Te parece gracioso esto? ¿Te parece gracioso? Sí, quítale los papeles. Sobre todo Byron, para que se enrede. Intentablemente, está más que molesto, con buena razón. Dice Cody Wade. Si alguien puede relacionarse con cómo se siente KO en este momento, tiene que ser Seth Freak-Roman. Sí, qué demostración de Hell y Giselle.